Ese cuento que te hacen a ti, que le hacen en la calle a todo el mundo, de que yo sí tengo un contacto ahí adentro y yo te resuelvo, porque yo... Eso es mentira, eso es ilegal. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. Claro que sí. Hoy estamos modo corporativo, modo serio, papá, porque hoy queremos enseñarle a la gente... Modo legal. Modo legal. Queremos que estés bien. Y que estés legal. Y que estés haciendo las cosas correctas. No te estés yendo con ninguna persona incorrecta. No voy a hablar tanto porque en el título ya ustedes lo vieron. Exacto, exacto. Pero primero hay que... Pero no, primero que todo, ¿cómo estás tú, mamá? No, 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 estoy bien. Estoy bien, ¿tú? Estás fino. Estoy bien, estoy bien. Brequecito de la semana. Abajo te dejo la fecha porque estamos a cada rato haciéndolo cada dos, tres semanas en Miami. Acuérdense que este es mi show en Miami donde venimos a lanzar nuevo material y traemos invitados especiales siempre. No te pierdas el brequecito porque vas a llegar un día y vas a decir, coño, vino tal persona. Vino Dave Chappell. Te imaginas. Pero Dave, Dave. No, no me lo imagino porque yo... Es un nuevo comediante que se llama Dave Chappell. Dave. Dave, Dave, Dave. Del día. ¿Y tú cómo estás? Davey's Back. Davey's Back. Abajo pueden encontrar la información. Yo estoy... Tenemos disco, acto de presencia. Vayan a escucharlo ya mismo. Y... ¿Cuál es tu favorita del disco? Coño, yo tengo época, Juan. Yo creo que ahorita estoy como por Magnolia. La mía es Magnolia. Estoy por Magnolia. Pero cambia, cambia. Depende del día. Exacto. Por lo menos, ¿sabes qué? Pie izquierdo la escribí en un... Esa me gusta. Estaba... Estaba... Me levanté así, me dio... O sea, me quiso dar mal de Montezuma en México, pero no me dio. Era como que... Como diarrea. La gente de México entenderá. El mal de Montezuma cuando comes vaina afuera. Y ese día estaba así como que me sentía mal. Y me tocó... Tenía una sesión y dije, bueno, hoy voy a escribir pie izquierdo. Era como que no me salió el día como quería. Claro. Pero... Y salió ese temito. Salió rápido. Fue por eso. Fue porque me sentía mal. Ese es mi segundo favorito. Tu segundo favorito. Exacto. Y ya. Y si estás en Miami, pásate por Big Baby. En Doral. En Doral Yard. Es mi nuevo spot de comida venezolana. Comía veneca. Comía veneca. ¿Eso es colombiano y venezolano? Sí. Porque tenemos perros colombianos también. Claro. Y es barato. Es barato. Es baratico. El plato más caro cuesta 11 dólares con 20 centavos. El más caro. Así que pásate por Big Baby. Y si no, si tienes planes de venir a Miami próximamente, te espero por Big Baby. Capaz nos vemos ahí. Nos tomamos unos fotitos. Nos comemos unos golfeados juntos. Como todo está muy caro. La inflación está muy cara. Tú vas a tomarte un café en un lugar y te sale caro. ¿Sabes cuánto gasté hoy en dos cafés? Bueno, bueno, buen café. 15 dólares. Ah, bueno. Más. Tú pones 10 dólares más y te compras Historia de Amor. Por eso yo compro historia de amor. Historia de Amor. Me lo hago en la casita. En Estados Unidos llega a tu casa. Pones hdacoffee.com. Abajo puedes encontrar la página. Te metes, compras en grano o molido, como tú quieras. Entonces, nada. Como la carne. ¿Ah? Como la carne molida. Molida. No, pero en grano es mejor. En grano es mejor. Tú sabes cómo es. Claro, sí. Pero bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que nos va a quitar de dudas. Sí. Hasta para uno, hasta para uno mismo. Y uno va a preguntar las cosas que uno se está preguntando y las cosas que ustedes también nos escriben por ahí. Con ustedes, nuestro amigo, el doctor, abogado, José Guerrero. José Guerrero. Oye, muchas gracias, muchas gracias por la introducción, Isra Abelardo. Un placer para mí estar aquí con ustedes, con este setup que tienen, increíble. Los felicito por los logros que han tenido y nuevamente un placer para mí estar aquí con ustedes y con su público. No, muchas gracias. Gracias a ti porque dijimos, mira, queremos, tenemos, Abelardo me dice, mira, ¿por qué no somos episodios de migración? Yo le dije, papi, te tengo al abogado que es, al famoso, hay que no le niegan un caso. No le niegan. Al que no le niegan nada. Bueno, depende. Tampoco, tampoco así. Entiendes, no vamos a exagerar porque tú sabes que el abogado que te dice a ti que gana todo su caso, eso no es verdad. Vete de ahí. El 99%. Vamos a ponernos bien arriba exactamente, entiendes, pero sí, se ganan casos y se pierden casos, es una realidad. Muchos están vistos por televisión, en este caso te están viendo aquí, en el podcast, la gente joven, los pavos. Exacto. Mira, nosotros tenemos gente pura de 40 años. Yo no te voy a decir mi edad entonces, pero bueno. Comenta aquí tu edad, que queremos salir a la duda, que cuánto, 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 qué edad tiene la gente, pero primero que todo, suscríbete porque es gratis. Dale aquí abajito, dale a suscribir. Si nos escuchas por Spotify, coño, danos a segundita, no te cuesta nada, métete en YouTube, dale a suscribir. Estoy apoyando a los panas, quizás no tienes dinero para entrar en Patreon, pero coño, te puedes suscribir. Sí. Es gratis, apóyanos de alguna manera, nosotros te estamos dando contenido completamente gratis. Que te tienes que calar la publicidad, bueno, pero es gratis. Nosotros tenemos que cobrar, hermano. Tenemos que cobrar. Entonces, suscríbete ahí, a no ser favorcito, para ya ahora sí empezar el episodio. Mire, doctor, le voy a decir doctor. Digo usted, digo usted. ¿Cómo te gusta que te digan doctor? No, no, abogado, está bien. O ministro. Licenciado. no, licenciado. Licenciado. Dependiendo del país, tú sabes. No, para el respeto, el abogado se respeta. Claro. Gracias, gracias, pero estamos en confianza. Al abogado guerrero. Better Calls José. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu carrera? Sí, tengo ya más, te voy a decir, más de 15 años en la práctica, práctica privada. Comencé como un aprendiz en una firma y eventualmente abrí mi propia firma y estamos aquí en Cora Gables, Florida. Oh, ok. ¿Viste Better Calls Sol? No, no la vi. ¿No la viste? No la he visto todavía. Es que los abogados no tienen tiempo para eso. No, no, estoy claro. O sea, tú tienes tiempo libre, así como tal. No, y más con una familia extensa, tú sabes que es un poco difícil, tú entiendes. Las mujeres que se ponen a ver series de Netflix, me pego ahí, entiendes, para verlas, pero no tenemos tiempo, es una realidad. O la Ley y el Orden también, la otra serie. Law and Order, Law and Order, sí, he visto varios, Ley and Order, exactamente, he visto varios episodios, pero así como tú dices, no hay tiempo, no hay tiempo, es un día a día, mucho trabajo. Pregunta, Law and Order es la que tiene como 26 temporadas. Sí, pero creo que ahí sale una, porque a mí me tocó ser jurado, que es obligatorio aquí. Jury duty. Jury duty. Entonces, como que yo decía, pero como tú tienes aquí, para la gente que es de otros países, cuando tú ya eres ciudadano americano, te toca sí o sí, en algún momento, hacer jury duty, que eso es básicamente ir a la corte, y es que hay algún caso, y tú opinas. Servir de jurado, exactamente, como eres ciudadano, y te tienes registrado, a través del servicio de la licencia, ellos lo saben, y te mandan tu notificación, para que vayas, y ya usted sabe. Bueno, yo fui, pero como me salgo de aquí, que tengo una cosa, que tengo una vaina. Bueno, mira, creo que fue en Law and Order, una tipa, mira, yo vi en Law and Order, que si tú haces esta vaina, y tú dices que tú eres parcial, no estoy incentivando esto, estoy diciendo lo que pasó en Law and Order, porque yo hice mi jury duty, que si tú vas para allá, y dices que tú, tú no tienes la vaina para ser imparcial, sino que tú eres parcial, puede ser por raza, puede ser por, no sé, por lo que sea, ellos te dicen, mira, no, te tienes que ir. Es correcto lo que está diciendo, si no eres una persona imparcial, te están presentando un caso, donde una persona, por ejemplo, pudiera ir a la cárcel, entonces tú vienes y dices, yo vi una película, entonces cayó preso, ya, ya, yo creo que el hombre es culpable, sin tener juicio, ya, si ya tú lo estás poniendo culpable, ya, no te quieren a ti, porque, váyase para su casa. He hecho 30 años preso por tu culpa, y te dije, no, que mira, no me caben bien los que tienen los ojos azules. Exacto, te tengo buena noticia, en vez de 10 te dieron 5. Qué buena noticia, en vez de 5. A ti te deben llegar, la gente, tus clientes, con unas dudas, o unas teorías locas, que tú dices, pero, ¿dónde esta gente escuchó esto? Increíblemente, mi querido Abelardo, eso es una realidad, la creatividad que hay en la calle, es una cosa increíble, me llegan, como tú dices, con una clase de teoría, y lo que era, y cosas, y tú sabes que hoy en el internet, sí, claro, la gente, llegan donde, yo tengo un letrero en la oficina que dice, mi título, sin faltar el respeto a nadie, es más, es más válido que su título de Google, porque la gente llega aquí con un título de Google, o título de TikTok, está bueno, o de TikTok, de las redes sociales, y te lo discuten, te lo discuten ahí mismo, y hasta saben más que tú. Claro, saben más que tú. Exactamente. Lo vieron por WhatsApp. Se ve de todo, una locura, pero, sí, es verdad, entonces nosotros ahí, obviamente, yo les explico cómo trabaja la ley, qué pueden hacer, y lo saco de sus dudas, porque aquí todo el mundo quiere ser abogado de inmigración. Y me imagino que son, ¿qué edades son las que más tienen como dudas, o teorías de WhatsApp? Como que, porque siento que es más mamá, o más jóvenes. Más jóvenes, los jóvenes, sí, los jóvenes, para que tú te creas, no tanto, ya la gente más adulta, obviamente, no tiene el acceso que los jóvenes tenemos, tú entiendes, teléfono, esa cosa, pero los jóvenes no, los jóvenes te llegan, yo lo vi en ti, yo vi, es más, te mandan el video, te mandan el video, oye, oye, tú te he equivocado, mira lo que está diciendo este hombre aquí. Entonces tú, entonces tú te quedas como que, déjame, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Comediante. Oye, a cualquiera, a cualquiera, una cosa de loco. ¿Quién te muestra un video abelado? Míralo aquí, la residencia, y tú te quedas como que. Mira, pero este es el 99%, para nosotros no nos cae en eso, dijimos, vamos a traer, ¿qué sabes? Exacto, exacto, vamos a montar una oficina, aquí el 99%, estamos aquí llenando, ¿qué es esto? Mira, hablando de la gente que te está llegando, me imagino que te están llegando una cantidad de venezolanos, una cantidad absoluta. Alta, sí, alta, alta. Con esto de ahora, del parol humanitario, tú sabes que mucha gente ha llegado a Venezuela, han traído a sus familiares de Venezuela, y ahora con este anuncio, el gobierno ha hecho un anuncio de que no le van a extender a los venezolanos, el parol humanitario de los dos años. Una gente que ya dejó obviamente su vida atrás, se mudó, están aquí y ahora se les va a vencer. El primer grupo fue los venezolanos, que fue en octubre del 22, y ahora estamos en octubre del 24, son dos años, se va a vencer, ¿qué va a pasar con esa gente? Gracias a Dios, hay un grupo que se va a haber beneficiado, que son los que llegaron hasta julio 31 del 2023, porque el TPS para Venezuela fue redesignado a esa fecha. Entonces, si usted que me está viendo, llegó para el parol humanitario hasta julio 31 del 2023, todavía tiene la oportunidad de registrarse para el TPS, tienen hasta abril del 2025. Pero de ahí para allá, mis queridos, ahora hay un problema grande, porque entonces, ¿qué hacemos? El que llegó después de julio 31 del 2023, ¿qué tenemos? No sé, dime tú, ¿o qué? Esa es la parte difícil, porque mucha gente piensa corriendo, que esto lo has oído tú en la calle, o lo han oído ustedes, asilo, corriendo asilo. Espérate, eso no trabaja de esa manera, es donde cometen muchos errores, de que por la desesperación, van y meten un asilo de cualquiera ahí, lo que sea. Una historia loquísima. Loquísima, van a la farmacia, yo siempre hago este cuento, no voy a decirle una farmacia, pero la farmacia Pepito, por la de un ejemplo, me hicieron un asilo, tiraron para allá. Entonces, la gente llega donde a mí, cuando yo veo eso, como tú acabas de decir, Abelardo, una historia loquísima. ¿Y ahí qué? ¿Cómo yo desembrollo ese problema? ¿Me entiendes? Y mucha gente no califica. Eso específicamente, para los venezolanos, yo diría, que hay que asesorarse, ser proactivo en este momento, para buscar algún tipo de opción legal para poder quedarse en los Estados Unidos, que es un problema que tienen muchos ahora, porque han llegado muchos de Venezuela. Y no esperar que te llegue el día, que se te vence, y entonces ahí obviamente tienes un problema. ¿Estás esperando una señal? Esta es la señal. Y con el tema de la renovación y el cambio de gobierno que quizá vaya a llegar, de los dos lados, porque de los dos lados, o es Kamala o es Trump, son dos nuevos gobiernos. ¿Qué puede pasar ahí si alguien le decide, no, lo vamos a quitar? Dios mío, ni pensar, si llegara a cambiar la administración, que como toca decir, puede ser una realidad, ya el expresidente ha dicho de que él va a quitar, automáticamente va a quitar el programa de parol humanitario. ¿El parol o el TPS? No, vamos a... El parol y el TPS es distinto. Son distintos. Los dos lo va a quitar. Ojo con eso. Los dos. Ellos han dicho que llegando a la Casa Blanca, enero 20 del 25, van a quitar ese programa y van a eliminar el TPS. Eso sería otro problema mayor, porque... Hay muchos venezolanos que están amparados por el TPS, que es lo único que tienen. So, si eso llegara a pasar, es un problema mayor, porque entonces tú te quedarías en estatus y el gobierno ha dicho que si no tienes las bases legales para quedarte, te van a deportar. Claro. Y ese TPS que quieren quitar es para todo el mundo, todos los venezolanos, no importa si llegaron del 2022, 2023, para todo el mundo. Para todo el mundo. Ahí se va todo el mundo, lamentablemente. es crítico, porque mucha gente sabemos cuál es la situación y no entrando en política, pero cuál es la situación que tenemos en Venezuela en el día de hoy. Todos lo sabemos. Está peor que como estaba antes. Es una realidad después de las elecciones. So, sí, ellos quieren quitarlo. Ahora, ¿qué te puedo decir? Ellos trataron de quitarlo en la antigua presidencia de Trump y organizaciones, obviamente pro-inmigrantes, lo bloquearon en las Cortes Federales. Eso es una esperanza que tenemos. No es tan fácil. Lo que él sí pudiera hacer es, está bien, yo no lo voy a quitar, pero voy a dejar que se expire, porque son 18 meses nada más. Claro. Y ahí se expiró y ahí, ¿qué pasa? Me quedé sin estatus. Nuevamente un problema para la comunidad venezolana y en el paro militario están los cubanos, haitianos. Bueno, los cubanos tienen la ley de ajuste cubano. Serían los haitianos y los nicaragüenses que se van a ver afectados. Y creo que salvadoreños, tengo entendido. Los salvadoreños, los hondureños y los nicaragüenses también tienen TPS, pero ¿qué pasa? Es un TPS que viene de atrás. Esa gente viene, Haití fue con el terremoto y El Salvador, Honduras y Nicaragua son de desastres naturales en los años finales del 90 a principios del 2000. Son TPS que vienen de antes, pero ellos lo querían quitar en la antigua administración y no lo lograron, que es algo que lamentablemente pudiera pasar que no lo renovaran en los 18 meses es un problema grave. Claro, y todo tiene que pasar por el Congreso también. Exacto. Bueno, esa es la esperanza que teníamos que el Congreso actuara en algún tipo de algo bipartidista y obviamente hay una propuesta de ley que es la del Venezuela en el Just Men Act, como es la acta de ajuste venezolana que no ha pasado, que es una esperanza para los venezolanos también. Hay otra que es el acta de dignidad de una congresista que la quiero mucho, que la apoyo, María Elvira Salazar, pero el Congreso no ha hecho nada hasta este momento. Yo creo que lo que hay que hacer también es como que, no sé si la, o sea, obviamente, es que se ligó todo aquí, se ligó el tren de Aragua, se ligó con todo, entonces como que, ajá, ¿cómo resolvemos ese peorita? Sí, pero no podemos culpar a todos los venezolanos como parte del tren de Aragua, porque no es verdad, el venezolano común nos representa, ese grupito nos representa a los venezolanos que están aquí. para nada, para nada. ¿Entiendes? Son unas plagas, son unas plagas. Exacto, yo que llevo a diario esto, yo sé que pagan taxes, trabajan, la gran mayoría no tienen crímenes, son gente que están aportando a esta sociedad. Claro, entonces ponte que llega Trump y en verdad puede que el Congreso diga, llegaste a Trump, quisiste quitar el parón humanitario, pero nosotros, el Congreso, no lo vamos a quitar, puede pasar eso. Bueno, necesitas votos, quita los votos. Mira el problema que tenemos ahí, acuérdate que ese programa de parón humanitario fue creado por la administración, ni siquiera pasó por el Congreso, entonces es tan fácil para él firmar una orden ejecutiva y quitar el programa. Claro. Ahora, el TPS es diferente porque es algo diseñado a través de la ley que está ahí y ellos designan el país, ahí sí pudiera haber un problema, anteriormente no lo pudieron hacer, pero no creo, acuérdate que el Congreso ahora mismo, la Cámara va a estar con republicanos, el Senado con demócratas. Si en la elección de hoy en noviembre, si ellos toman posesión también o control de la Cámara, del Senado, tienen control del Congreso, aunque gane Kamala, el Congreso es republicano. Ahí se le pudiera complicar, obviamente, la administración demócrata pasar algún tipo de ley migratoria. Fue la administración de Trump que sacó el TPS y Biden como que lo aprobó, ¿no? ¿O cómo fue? Trump lo que tiró fue el DED, que es como una deportación diferida, el día antes de irse. Si no me equivoco, fue 19 de enero del 2021, un día antes de irse. Quien tiró el TPS fue Biden en marzo del 2021, ¿entiendes? Él le dio una protección más porque el DED es por un año, el TPS es por 18 meses. ¿Pero hace lo mismo o no? Bueno, una cosa es deportación diferida y otra cosa es TPS, es un estatus de protección temporaria que hasta te da derecho a viajar. Tú puedes pedir un permiso de viaje. En este caso, los venezolanos, los venezolanos que me están escuchando que tienen TPS que son del 2014, 2015, 2016, que no tienen un familiar, pueden hacer un permiso de viaje y a través de la empresa pudieran calificar para una residencia. Si la empresa le hace una petición laboral, lo que se llama un patrocínio, un sponsorship. Ok, ok. Eso no sabía. Háblémonos un poquito más de eso. Claro, tú tienes TPS, tú llegaste aquí en el 2014, obviamente el TPS fue en marzo del 21, entonces tú hiciste un asilo en aquella época y no te han llamado, pero tu empresa dice, tú sabes una cosa, tú trabajas bien, tú eres un buen empleado, vamos a hacerte el patrocínio, a través de un proceso, a través de una petición laboral de trabajo de esa empresa, un patrocínio, entonces tú puedes llegar a la residencia. ¿Qué pasa? Donde está el problema es que mucha gente cree que cuando se quedó sin estatus del asilo, perdón, cuando la gente entra con su visa a los seis meses, se le vencen los seis meses y dicen, yo aplico asilo, yo estoy en estatus. No, una aplicación pendiente de asilo no es estatus, vamos a aclarar eso. Entonces, hay un gap, hay como un hueco ahí del momento que se acabaron tus seis meses al momento que te aprobaron tu TPS. Ahí en el TPS es que tú recobras estatus. Entonces, ¿cuál es la solución? Usted agarra, saca un permiso de viaje, viaja, tenemos el problema de los pasaportes que lo vamos a jalar ahora también. Ese es otro tema que quiero hablar. Cayendo ahí, pero tú viajas, entras y ya tienes una entrada. Como tienes una petición laboral, hay una sección de la ley especial que te deja ajustar dentro de los Estados Unidos. Es una manera de resolver problemas. Claro. Salir y entrar. ¿Perdón? Salir y entrar. Tiene que, a ver, obviamente, si aplicaste asilo no se te ocurre ir para Venezuela. Obviamente. Porque cómo tú te vas a presentar aquí y dices, me estás buscando y llegaste. Exacto. Y eso es, o sea, yo he escuchado gente que tiene TPS, tiene permiso de viaje y ha viajado para Venezuela. ¿Eso se puede? Depende, depende, Abelardo. ¿Por qué razón? Porque hay muchos venezolanos que no aplicaron asilo. Entonces, si usted nunca hizo una aplicación de asilo donde dijo, a mí me andan persiguiendo en Venezuela. Claro. Entonces usted puede ir. El que tiene el problema es el que metió en una aplicación que me van a decapitar, que me van a meter preso. Se aparece en Venezuela. No, no, Exacto. No, pero la historia es que me reí. Total, total, total. No, estoy claro, estoy claro. La historia es que tú, oye, tú te caes para atrás. No, estoy claro, estoy claro. Y ni a Colombia ni a Brasil, tengo entendido. Bueno, mira cuál es el problema de Colombia y Brasil. Como hacen fronteras con Venezuela se puede malinterpretar de que tú lo que lo hiciste fue para cruzar la frontera por Cúcuta. Sí, sí, sí. Entiende, entonces hay que tener mucho. Yo normalmente le digo, mira, todo el mundo lo está haciendo en México. Usted va y busca un salvoconducto, para el pasaporte, busca un salvoconducto, viaja a México, hace su pasaporte y regresa. Exacto. Ya ahí tienes la entrada legal y te van a mandar tu pasaporte. Si tienes la petición de la empresa, entonces ya es cuestión de someter a tus ajustes de estatus y te dan tu residencia. Y esa gente que todavía sigue con un asilo pendiente, puede que algún día lo llamen. Puede no, que se están dando los casos ya de que están llamando mucha gente que había aplicado asilo, sí, lamentablemente. Y lo que estamos recomendando en ese caso es blindar su asilo, reforzar su asilo y ver obviamente qué fue lo que se sometió inicialmente. Porque el problema es que a veces es un desastre tan grande que ya es muy difícil y tú tratas de recobrarlo, de, ¿cómo te digo? De resucitar algo que en realidad y sabemos que es muy difícil ganar un asilo. Para que la gente lo entienda, es difícil ganar un asilo y todavía la gente que tenemos en caso todavía es difícil. He escuchado gente con casos pero increíbles que de verdad fueron perseguidos del partido político y negados. Exacto, es lo que te estoy diciendo. Y hay gente con unos casos cualquiera aprobados. Yo he visto unos... Sí, total, total. Hay cosas locas que tú ves. Mira, a veces yo voy, yo mismo voy y digo, no, este caso está súper difícil. Sin problemas, rapidito. Y cuando tú llegas a un caso fácil, te lo complican. Claro. Se te complica. Eso tiene que ver con cómo se despertó el agente de inmigración. Hay un factor, hay muchos factores, sí es verdad, te toca, hay oficiales, no quiero decir que todos los oficiales son malos, pero, ¿qué te digo? Todo va a depender de quién te toca, si el fiscal, el juez, eso no es secreto para nadie. Hay jueces que aprueban más casos que otros, hay fiscales que son maduros, hay oficiales, eso sí, tiene un factor humano, es una realidad que juega un gran papel. No, imagínate que la esposa le montó cacho ese día al oficial y te tocó ese día. Y también creo que influye. Te tocó la mala suerte. Influye algo, también que hay una regla como que el abogado no puede conocer al juez, algo así, ¿no? Ah, no, no, espérate, eso hay un conflicto de interés. Si tú tienes algún tipo de relación, vamos a suponer, a nivel personal, ya sea con un juez, con un fiscal o con un oficial, vamos a suponer, entonces ahí lo que se hace es que se recusa el juez o el oficial porque tú tienes derecho a representar al cliente. Para evitar cualquier tipo se llama en inglés The Appearance of Impropriety, la apariencia de algo inapropiado sería. Entonces tendría que retirarse el juez, pero... Pero se han visto casos, ¿viste? Porque yo, yo he escuchado por ahí ¿De qué? De abogados que conocen y que tienen un guiso montado porque se conocen y entonces ya tienen la vaina. Entonces, no, tranquilo que conmigo te lo dan. No, eso es mentira. Oye, eso es mentira. El que diga eso, diga que yo tengo un contacto, que yo... No, 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 pero hay una que era medio dark que conozco a la persona que conoce, o sea, se conocen de verdad pero nadie sabe que se conocen. Es medio oscuro el cuento, Imagínate. Solo que no puedo entrar mucho en detalle. Pero oscuro, de verdad. Es oscuro, es oscuro. Oscuro, exactamente. Es oscuro. Es medio, ¿cómo se llama la serie? Torcido. ¿Cuál? La de, la que con la primera que fue Netflix, la de House of Cards. House of Cards. Es medio, es puro de turbio, pues. Bueno, está como por la izquierda, vamos a decir, vamos a decir que va como por la izquierda. Ajá. Ese casito. Ah, va en el camino incorrecto. Exactamente, sí, pero no, no, eso, eso, eso sería, vamos a ponerlo claro. Es súper ilegal. Es ilegal, señores, es ilegal. Súper ilegal. Ese cuento que te hacen a ti, que lo hacen en la calle a todo el mundo, de que yo sí tengo un contacto, ahí adentro, y yo te resuelvo, porque yo, eso es mentira, eso es ilegal. Y la otra administración, la de Kamala, ha dicho algo sobre, bueno, si ganamos nosotros, vamos a renovar el TPS, no ha dicho nada, ¿verdad? Bueno, no, para que tú veas cómo son las cosas, la administración, bueno, normalmente los demócratas son pro inmigrantes, siempre están por ayudar a los inmigrantes. Ahora mismo, el objetivo era asegurar la frontera, asegurar la frontera, que lo han hecho con una orden ejecutiva, y ellos sí tienen la intención, de alguna manera, ayudar a los inmigrantes. So, yo, si gana Kamala, no creo que van a quitar el TPS, te lo juro, para Nicaragua, ni para Venezuela, ¿entiendes? Para ninguno de esos países que hoy en día gozan del TPS, pero si ganan del otro lado, obviamente gana Trump, entonces ya sabemos lo que va a pasar. O sea, hicieron una ley, que lo dijiste, hicieron una ley con la inmigración ahorita que estaba pasando, que lo dijiste ahorita en la frontera. O una orden ejecutiva, una orden ejecutiva. ¿Qué significa eso? Qué bueno que mencionas eso. Una orden ejecutiva es como un decreto, un decreto presidencial, donde como el Congreso no se puso de acuerdo, en una ley que iban a pasar en enero, entonces hicieron una orden ejecutiva, donde restringe el asilo en la frontera, a la persona que cruce ilegal. Si usted quiere llegar aquí, tiene que saber, tiene que hacer una cita en la aplicación de CBP-1, que todo el mundo la conoce, todo el mundo la conoce, el que viene por frontera sabe cuál es la aplicación CBP-1, tú haces una cita, entonces llegas a la frontera con una cita previa a verte como un oficial de inmigración. Si cruzaste ilegal, te van a agarrar y es muy posible que termines deportado. Esa es una realidad. Pero, ¿qué te puedo decir? Sí, es una preocupación que tiene mucha gente, en este caso la comunidad venezolana ha crecido mucho aquí en el sur de la Florida, y en otros estados, en Texas también, en Chicago, Illinois, en New York, hay muchos, muchos venezolanos. Es una preocupación que tienen, es una realidad, y lo que se aconseja en este momento es buscar asesoría legal, diría yo, que es lo más importante. ¿Y cómo le recomiendas a la gente para que no caigan en ese pánico y tomar decisiones que no tienen que tomar gracias a su pánico? Excelente pregunta, Isra. Señora, hay que educarse, hay que buscar información, pero no en TikTok, no en Facebook, no, ¿entiendes? Porque hoy en día cualquiera te pone un video ahí, te dice lo que sea, ¿tú entiendes? La recomendación es, búsquese un abogado, obviamente, haga su research, haga su investigación, quién es, cuánto tiempo tiene practicando, qué es lo que hace, en qué se especializa ese abogado, para no caer en estafas, y menos, yo no sé si ustedes vieron, una estafa que pasó de Venezuela, que lo publicaron, por WhatsApp se conectaron, de una gente que está presa en una cárcel en Venezuela, haciendo una corte de inmigración, y la gente le paga miles de dólares por ahí, pero señor, por WhatsApp, dime tú, si hay que te contactar por WhatsApp, ¿qué tú haces? Ah, bueno. Mándame mil. Ah, no calles. ¿Qué te vas a hablar? Tú le manda los mil. Todavía siguen. Ya te los mandé, empezó a joder. Exacto. Es como la época que te escribían, mira, que hackeaban los WhatsApp, para pedirte plata, pero estaba, mira, no sé qué, no estoy necesitando, pero no me lo, llámame. Las estafas que se ven, son locas, ahí estaba yo viendo una estafa, de una gente que se puso a llamar, una de estas servicios de compañía, de mujeres, cierran el teléfono, y a los tres días, llama a un policía, oye, yo sé que tú llamaste allí, yo sé que tú llamaste, ahora te va a mandar la policía para retrate, mándame 800 ahora mismo para perdonarte, y le mandó la 800. La cosa que se ven, ¿entiendes? Lo mismo, lo mismo con inmigración, ¿entiendes? Lo mismo con inmigración. Lo voy a decir a tu mujer. Coño, esa sí, esa cae, esa puede caer fácil. Cae facilito con tu mujer. Bueno, no es fácil, no es fácil, la cosa que se ven, pero señores, es una realidad, hay que educarse, hay que informarse, y gracias a ustedes, que están utilizando este espacio, para llegar a la comunidad venezolana, de que se informen, de que no caen en este tipo de, no sean víctimas de fraude. Y cómo, ajá, también está el factor de que hay abogados de mierda, estafando a gente en presencial. Entonces, ¿cómo llegas a ese punto de, ajá, tampoco me voy a guiar mucho por Google, y lo que sale por ahí, pero, ajá, agarré este abogado, que es un abogado de mierda. ¿Cómo tienes ese balance entre, entre, entre que caíste en manos de un abogado de mierda? Déjame explicarte, y eso es una buena, una buena, una buena observación, y yo siempre he dicho que todo está abajo, como una vibra, ¿qué tú sientes? Si tú puedes trabajar con ese abogado, ¿qué tan receptivo es? Hay gente que me dicen, yo llegué a una firma, y me atendió la secretaria, y me dijo, pon cinco mil arriba de la mesa, y no hablás con el abogado. No. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si tú no hablás con el abogado, tienes que sentarte, yo nunca le vi la cara al abogado, pero como que, tú contrataste al abogado, ojo, si usted contrata a un abogado, usted tiene derecho a ver en la cara a ese abogado. Trabajar con una secretaria, eso es incorrecto. Ahora bien, el abogado, ya te tomó el caso, el abogado delega, a veces en hacer ciertos trámites, yo te voy a hacer trámites, pero tampoco es, es la secretaria que me atiende, que me coge el teléfono, que lo he visto muchas veces. Nunca ven a un abogado, pero sí, muchas veces también tiene que ver cómo tú te sientes, la receptividad, ¿entiendes? Entiendo, pero a la vez, yo sé que hay gente que no tiene ese, como que superpoder, hay gente que no entiende sarcasmo, O sea, la gente que no entiende sarcasmo, yo me preocupo, y ahí es cuando digo, ajá, pero, ay, el que no siente vibra, porque si, hay, el que vamos a hablar, de que la gente que la estafa, tan estúpidamente, como que, mente, si tú te das esta fácil, como si tú ves a un abogado, todo que te va, y tú te, no, es que no me dio vibra ese tipo, capaz no tienen ese, ese sentido, ¿sabes? Claro, otra manera pudiera ser, yo diría yo, coge tres opiniones, vete donde Juan, vete donde Pedro, vete donde Luis, vete donde yo, no, mentira, venga a mí, no, venga a mí, no, 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 entonces, usted va a donde tu abogado, y usted compara, entiende, ahora, dos te están diciendo una cosa, y hay uno que te está diciendo otra, y ahí qué, a cuál le creo, entiende, la gente que también ha tenido, capaz el mismo caso también, ¿no? Sí, 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 eso puede pasar, que una cosa, tú te refieres que si es repetitivo, que es algo, o sea, ponte que conoces a alguien, alguien que pasó por el mismo caso migratorio, que saber por lo menos su experiencia, de qué le pasó, que no, para por lo menos tener una idea, ¿no? Sí, sí, bueno, uno siempre pregunta, dame la información, cómo fue esto, y obviamente aquí, esto, como digo, esto es muy pequeño, esto es una ciudad muy pequeña, todo el mundo se conoce, entonces la voz se riega muy rápido, tú haces una cosa mal hecha, y tú tienes la seguridad, que eso se va a regar, mire, te metafoga, que él me engañó, sin mencionar nombre, obviamente, pero si usted ve que aquí, tú no ves un abogado, tú no ves una secretaria, eso debe ser automáticamente una señal, espérate, espérate, yo quiero hablar con el abogado, que el abogado me dé la cara, y de ahí para allá, imagínate, ya, si te delegan con un, vamos a suponer, con un otro asociado, un clerk, pero el abogado tiene que estar arriba del caso, eso me da. ¿Cuál es el tema de los pasaportes que estábamos hablando ahorita? Ah, el tema de los pasaportes venezolanos, tú sabes que mucha gente ahora, tiene el problema de los venezolanos, que no tienen pasaporte, entonces lo que se está utilizando, hasta donde yo conozco es, y sea, tiene que tener un permiso de viaje, ojo, no es que usted va a salir, porque si sale, es un permiso de viaje, se quedó fuera. ¿De TPS? De TPS, claro, claramente, usted sale, y va a México, toma un salvoconducto, a través del consulado, vamos a poner aquí en Miami, te va al consulado de México, le da un salvoconducto, usted viaja, hace su aplicación, de su pasaporte, y entonces ellos se lo mandan aquí a Miami. ¿Cómo se da el salvoconducto? Eso es una cosa que yo no entiendo todavía. Es un documento que te emite el consulado. ¿Pero estando allá? No, 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 aquí, aquí, y con él viaja, y viaja con tu permiso de viaje. ¿Es por teléfono o qué? No, usted tiene que ir, hay que verle la cara, hay que verle la cara. No, 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 pero escucha. No te lo voy a buscar en una caja de cereal. No, pero el salvoconducto, cuando tú lo vas a pedir, ¿lo pides online? No, no, tú te vas al consulado. Entonces allá. Al consulado, México, aquí en Estados Unidos. El salvoconducto, ok, ya entendí, de México. De México, si vas a ir a México. Eso yo no lo entendía. O sea, usted va al consulado y le emiten su documentación, usted saca su cita ahora en el consulado de Venezuela, en México. Ya, o sea, el salvoconducto te lo da México. Eso está bueno. Eso yo no lo sabía, yo estaba vuelto loco, ajá, pero ¿quién te da el salvoconducto? El consulado de Venezuela. Eso está bueno, porque es más seguro, porque es como que, mira, yo fui a la embajada de México y mira, está el permiso, tengo el permiso de vuelta para Estados Unidos. Exacto, entonces puede viajar, ¿cómo se dice? Procesa tu pasaporte venezolano. Lo que hay, lo que hay algo interesante que alguien mencionó el otro día, que no lo sé, de que supuestamente ahora, de que para una renovación aquí a Venezuela, eso no tengo conocimiento, pero sé que alguien mencionó que de ahora en adelante, de que para renovación no tengo la seguridad, eso no quiero decir que 100%, pero hay algo por ahí. Lo dijiste, un shotcito. Que pudiera complicar la situación ahí. Pero renovación en Venezuela de pasaporte, dices tú. Exacto, exacto, porque tú sabes que ahora le han cancelado el pasaporte a mucha gente. Pero no puedes entrar a Venezuela con el pasaporte vencido, entonces es como que te lo pusieron... En Kino, te lo pusieron más difícil ahora, porque imagínate tú, si el pasaporte está vencido, ¿cómo entra? Claro. Yo creo que sí, verga, no sé, exacto. Bueno, ya nada tiene sentido, así que... Imagínate, pero lo que se ha estado utilizando hasta el momento es esa modalidad que tú saques el salvoconducto con el consulado de México, y ya tú entras. Y la ventaja es que cuando entras con el TPS, ya tiene un estatus de una entrada legal. Claro. Y si tiene el patrocinio, que es lo que estamos diciendo, ya con eso te puedes hacer residente, que es una solución para mucha gente. Y una pregunta, has escuchado de gente que se ha querido, ponte, se fue para, no sé, Argentina con el TPS, permiso de viaje, se va a devolver y le ponen un parado, no sé, no era en Argentina, pero un ejemplo, como que mira... Salió del país. Salió del país y tengo mi permiso de viaje de TPS para devolverme a Estados Unidos. No, mira, eso no sirve. ¿No has escuchado algo así? Pero ¿dónde? En el país. ¿A quién estás unido? No, no. Cuando tú llegas. Hasta ahora no, hasta ahora no. Esa es una gran protección que tiene el TPS. Cuando tú viajas, hay un caso muy interesante que soporta eso de ese permiso de viaje, que tú no estás haciendo una salida, tú estás regresando al estatus que tú tenías. Exacto. Y eso se ratificó en un cambio que hubo en el 2022, en un policy memo que ratifica que cuando tú sales y entras, tú no estás haciendo una salida, tú estás regresando al estatus de TPS. A menos que tú cometas un crimen. Si cometiste un crimen, te van a parar, entonces sería bueno un abogado antes de salir. Claro, que revise tu estatus. Que revise todo, toda la documentación, pero te puedo decir que es muy, muy seguro, obviamente, salir con el permiso de TPS. Ahora, hay gente que viene y se me siente en la oficina. Usted me garantiza en piedra que usted me van a desentrar. Bueno, imagínate, tú estás llegando a un aeropuerto, nadie te lo puede garantizar. Pero si usted no tiene nada, nada, usted no ha cometido nada, tiene un TPS y siempre ha hecho lo correcto, no habrá tenido ningún problema. Nunca nada de eso es 100% seguro. Nada, nunca, nunca. Si te tocó, te tocó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Todo es 99% seguro. Hay un porciento ahí, un porciento que te digan, no, mira, esto no sirve. Bueno. Pregunta, cuando tú sales con el salvoconducto y regresas y no tienes nada de pasaporte, ¿ese papel te funciona para todos? El papel te deja entrar, claramente, y aduanas de Estados Unidos han reconocido el pasaporte venezolano cuando está vencido hasta cierta fecha. Lo que hay que ver, no puedo decir exactamente hasta cuándo, porque tengo que ver cuándo fue que se emitió, si tiene prórroga, si no tiene prórroga, sería bueno preguntarle si tú tienes un abogado, pregúntale a ese abogado que haga el cálculo para ver si ese pasaporte obviamente es válido. Pero Estados Unidos te lo reconoce y te deja viajar. Y si no tienes pasaporte. Entonces hay un problema porque algo tiene que tener. Algo, algo, algo. Algo tiene que tener. Una licencia. No, no, la ley te exige un pasaporte aunque esté vencido, un pasaporte, porque... ¿Se te perdió el pasaporte aquí? No sé, el huracán te lo comió. Te lo llevó. Y tienes que ir a México a sacarte un pasaporte porque no lo tienes, lo perdiste. Sí, hay un problema porque necesitas un pasaporte aunque esté vencido. O está vencido desde el 99. Bueno, si está vencido con tanto tiempo, ahí lamentablemente creo que no puede calificar porque hay que ver las fechas del 99. No creo que la persona... Tendría que sentarme y analizarlo bien. ¿Y qué haces en ese caso a punto de que no lo tienes? Bueno, no, es que si no se puede viajar, obviamente tú le preguntas si el pito dice no, con esto no te voy a aceptar. Entonces ahí yo le digo al cliente no me viajes. Ahí tenemos un... ¿De por vida? ¿O qué? Bueno, hasta que se pueda solucionar el problema del pasaporte porque ahí tengo un problema con lo del pasaporte. Tendríamos que ver y Estados Unidos si no tienes nada, tú no tienes ninguna documentación, yo dudo que se pueda viajar sin pasaporte. Si usted es venezolano y tiene pasaporte, cómprese un AirTag y póngaselo el majestuado de pasaporte. Cuide ese pasaporte. Ahorita es oro ese pasaporte. Claro, que se lo comió el perro. No, hay muchos ratelitos en la calle que se metieron a tu carro, rompieron el vidrio y se llevaron el pasaporte o se llevaron el bolsito donde tú tenías el pasaporte. Ponle un AirTag. Dios mío, ¿cómo te van a dar un pasaporte en el carro? Es una realidad. Eso sí yo le he visto gente que anda en la cartera. Lo tienen, entonces te quedarás loco. Entonces te pasa algo así, te rompen el vidrio, te llevan ahí y ahí ¿qué? Y tan fácil que es viajar aquí con un ID de aquí de la Florida, de Nueva York. No te lo sacas. Hasta con el permiso de trabajo puedes viajar. Sí, porque obviamente es una identificación. Eso te lo da inmigración. ¿Y con eso no puedes, con el salvoconducto, un permiso de trabajo? necesitas el pasaporte. Pasaporte. Que miedo es, a mí me da demasiado miedo ese tema de que no tengas el pasaporte y necesites, por ejemplo, pedir el salvoconducto y dices, ajá, pero ¿cómo voy entonces? Y aquí me quedé. Y ponte que, ponte que ese régimen nunca sale en la vida, hipotéticamente, porque en enero va a venir el mundo y se va a proclamar. Ponte que no. Ponte que no. Y como que, ya, te quedaste aquí preso por vida sin salir. Es un problema porque algún documento, anteriormente, hace muchos años atrás, los ciudadanos podían bajar hasta con un acto de nacimiento, con el certificado de ciudadanía, pero cualquier persona, después que pasó lo de las torres, obviamente, ahora te exigen que tienes que tener un pasaporte, algún documento. No puede ser, diga, mira, yo voy a viajar con una licencia, con un papelito. No, tienes que tenerlo y por eso es que, obviamente, ellos te aceptan el pasaporte vencido, pero no es que tú te vas a aparecer en el aeropuerto sin nada, diga, yo voy a viajar. Ah, mira, yo tengo el TPS aquí. Eso es un permiso de viaje. Estamos hablando de pasaporte, de documento de identidad para poder viajar. Es un problema, es un problema. Mira, una pregunta, llega cualquier administración de las que llegue y quita el TPS, la gente que tenía el asilo antes, eso no lo resguarda. Exacto, sí, excelente pregunta, Belardo, excelente pregunta. Sí, si usted tenía su asilo, el hecho de que usted aplicó el TPS no te invalida el asilo, el asilo está ahí, queda ahí pendiente. Y puede tener los dos, Pues claro que sí, claro que sí, porque acuérdate que el TPS es estatus, una aplicación de asilo pendiente no es estatus, entonces eso está ahí, pero tengo TPS. Si lo llegan a quitar, ahora, ¿dónde viene el problema? Vamos a suponer que tú tienes asilo y te mandan a corte. Y tú dices, espérate, ya yo fui a mi cita, ahora estoy en corte, pero tengo mi TPS, mi asilo no es muy bueno, que digamos, ¿qué hago que tengo TPS? Cierro mi corte, ahora están cerrando corte a dos manos, te la pueden cerrar, lo cierro, no lo cierro, ahí, yo he visto varias personas que aconsejan directamente, señores, porque te dan una deportación, si perdiste, te dan una deportación, no te van a deportar porque tienen TPS, pero lo menos que tú quieras tener una deportación. En ese caso, ese tipo de personas, ahí, tendría que pensarlo muy bien, si retira el asilo y se queda con su TPS, pero el que no tiene corte ni nada, se puede quedar ahí tranquilito, es una realidad. Ok, ok, ok. Es un tema, oye, es un tema que se complica, es una realidad. Por eso hay que consultar con los abogados. Sí, es un tema que se complica y te lo digo, hay muchos venezolanos desde el 2014, 2013, 2012, que todavía están esperando por su asilo y no se les resuelve su problema. Mire, y con el tema, escucha, ya es fuera del asilo y creo que no sé si toca el tema venezolano, los cónyuges, que ahorita, el tema de la aprobación de los cónyuges que en algún tiempo se casaron con alguien aquí en Estados Unidos y ahorita creo que los están aprobando, tengo entendido. Cuando te refieres a cónyuges, tú estás hablando de... De matrimonio, cónyuge ilegal, que llegaste para acá, te casaste con alguien de aquí de Estados Unidos, pero no tenías estatus, escucha algo por ahí. Llegaste ilegal, cruzaste, cruzaste la frontera. Cruzaste la frontera. Exacto. Bueno, hay un proceso actual. Bueno, si usted tiene más de 10 años, más de 10 años en el país está casado con un ciudadano, ahora la administración Biden tiró el parol, parol, parol in place. Para lo que tiene más de 10 años está casado con un ciudadano, esa podría ser una solución que cura la entrada ilegal. Pero si usted trata ilegal y tú no califica para eso, te hacen una reclamación, tu esposo o esposa, te hacen un perdón, entonces tienes que viajar, tienes que salir al país y ya tú regresas con tu residencia. Si la respuesta es sí, es un proceso un poco más largo, pero sí puede llegar a la residencia de esa manera. Ya, ya, ya. Sí, hay mucha gente que no lo sabe, pero es algo, ¿qué te puedo decir? Que es una solución, es una solución que se demora, pero ahí está que tú la puedes utilizar. ¿Y no has tenido casos de parejas locas que amenazan o te dicen que si no, si no haces tal cosa no te doy los papeles, ¿sabes? Como que están casados o lo que sea, es como que marico, hay gente loca. No, yo he tenido casos locos, no puedo específicos, no puedo dar detalles, pero locos de que te, de golpe, de que te amenazan, te encierro en la casa, no sale, hay que salirse corriendo por la ventana, va a ir a locas como, y cosas chistosas también, me han pasado muchas cosas, la historia es que uno oye, uno, uno, de vaina loca, yo he estado en entrevista y me da risa un día, dice uno ahí, bueno, una pareja, y como tú la conociste a ella y comienza ella a hacer una historia y dice el tipo, espérate, 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 le dice, aguántate, le dice la mujer, ¿tú quieres saber cómo yo la conocí? Y nos quedamos todos así, porque cuando yo oigo eso, yo abro los ojos y digo, ahí van a decir una estupidez, porque eso es lo que yo pienso una vez, y dice el tipo, ella era la novia del mejor amigo mío y yo se la quité, ya tú sabes, le quitó la novia al mejor amigo, nos quedamos todos así, a reírse todo el mundo, ya tú sabes, dijo, qué locura, la cosa que uno oye, y obviamente, lo dice con orgullo, sí, 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 lo aprobaron de lo más bien, pero uno oye de toda clase de cosas, cosas locas, es una realidad. Mira, y la gente que entró por la frontera, como, o sea, pasas por la frontera, ¿cuál termina siendo ahorita tu estatus? Ok, pasaste por la frontera, te liberaron para que vayas a una corte, para que presentes, obviamente, un asilo, porque eso es lo único que tú tienes en la frontera, usted entró por la frontera, es un asilo lo que usted tiene. Ahora bien, la gente que entró por CBP One, que es la aplicación, y te dieron un parol, vamos a suponer, viene y tú, he tenido casos así, bueno, me encontré, conocí una muchacha, me casé, ciudadana americana, tú puedes ajustar por ahí, pero tiene que cerrar la corte, pero en general, todo el mundo te dejan pasar, es para que hagas un proceso de corte, y presente, obviamente, un asilo, que es lo único que tú puedes tener, cuando tú entras por ahí, por la frontera. So, así se está dando mucho ese caso, y en su gran mayoría, hay muchos venezolanos, ahora, si usted entró por la frontera, antes de julio 31 del 2023, ahí está el TPS, entonces, no sea cabezadura, tiene el TPS, puede estar protegido, entonces, le digo a la gente, si tú lo tienes y no lo quieres cerrar a tu caso, quédate ahí tranquilo, porque está protegido, lo que tú dijiste ahorita, yo voy a poner ese caso de corte a dormir, y me quedo con mi TPS, entonces, tengo el asilo ahí dormido, y tengo el TPS. Ok, ok. Que mucha gente, obviamente, está en esa situación, por el simple hecho, y si comete un crimen, ahí sí hay problemas, de verdad. Y si tú estás en Venezuela, por ejemplo, estás en Venezuela, y tienes una hermana que vive en Chicago, viene a Estados Unidos, ella te puede pedir a ti, para tú, entrar legalmente a los Estados Unidos, o cómo es el... Depende, depende, porque si esa hermana tuya es ciudadana americana, y tú estás en Venezuela, ella te puede hacer una reclamación, pero ¿cuánto tiempo dura? 20 años, 20 años. Ahora bien, ¿qué tenemos ahora mismo? El parol humanitario, el parol humanitario, que puede ser hermano a hermana, y el parol humanitario hasta un amigo, siempre y cuando tú tengas el estatus adquisio, a los residentes, TPS, parol, vamos a suponer, para mencionar algunos, tú puedes hacerle un parol humanitario a una gente, entonces, puede ser caso de que tú lo puedes traer de Venezuela, eso sí, la respuesta es, si ella es ciudadana, le puede hacer una reclamación, se demora mucho tiempo, pero está la opción del parol humanitario en este momento, y quiero aclarar algo, mucha gente dice, ah, no, yo te voy a traer por el TPS, no, 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 el TPS es una fecha exacta, que usted estaba en los Estados Unidos, que esa pregunta me la hace mucho, viene y me dice, oye, yo acabo de llegar, quiero aplicar el TPS, no, caballero, ya usted no califica, usted tiene que estar aquí en esa fecha, ni tú puedes ir que reclamar a alguien, que yo quiero ahora reclamar por TPS, para que le den TPS, eso tampoco funciona así, usted tiene que estar aquí en Estados Unidos, en el momento que se ve el TPS. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen? Esa. Bueno, depende, hay tantas preguntas, oye, a diario yo veo tantos casos, como van de, obviamente, TPS, asilo, deportaciones, también tengo gente con visa de trabajo, que le interesa invertir aquí en los Estados Unidos, pero lo que estoy viendo mucho ahora es, con esto del parol humanitario, con este anuncio que se hizo, que lo van a quitar, anda todo el mundo vuelto loco, ¿qué va a pasar conmigo? Oye, me van a mandar para atrás. Entonces, ahí que se aprieta un poquito la cosa, porque cuando tú analizas el caso, tú dices, bueno, no tengo opción. Oye, ve a hablar con el empleador. Y ojo, yo le digo a la gente, la desesperación es parte del fracaso, no se ponga a hacer tupidez, inventar cosas, que se o qué, porque después es lo que te puede perjudicar. Pero, mucha gente con lo del parol humanitario, muchos venezolanos, que están muy preocupados, o qué va a pasar ahora con esta situación. Te ha tocado de cerca una injusticia, que tú dices, ¿qué bola es esta injusticia que está pasando en este preciso momento? Wow. Sí, 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 sí. Tengo un caso, bueno, sé de un caso, sé de un caso, sé de un caso. Tercera persona, tranquila. Sé de un caso por ahí, qué sé yo. Un poco complicado, donde lamentablemente hubo una pequeña confusión y terminó pagando los platos rotos la persona que estaba aplicando el beneficio. Digo yo, no por inmigración, sino exactamente por parte del marido y otra persona, se perjudicaron a la otra persona. Digo yo, es una injusticia, pero inmigración no tiene nada que ver con eso. Claro. Es una injusticia. Ahora esa persona se queda totalmente en el aire. Y es algo que tú tratas, tú dices, te quiero ayudar, pero no tengo forma de ayudarte, porque tampoco yo me puedo inventar la ley. Entonces, se te complica ahí la situación, pero sí, he visto casos así, lamentablemente. Y ahorita que estás hablando de lo de la ley, ¿cómo haces para mantenerte al día con las leyes? Porque eso es, o sea, todo el tiempo hay una, hay unos, hay bills nuevos, bills, 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 leyes nuevas, quitan leyes, ponen, para acordar, aparte de las leyes, son mil, como te aprendes tantas leyes, y de repente como que hay un librito, hay alguien que te está siempre poniendo al día, hay páginas de internet donde tú siempre estás leyendo, hay un congreso de abogados, donde tú, el ministerio de abogados, donde tú vas, no sé, como el ministerio de magia de Harry Potter, pero de abogados. Ahí es donde estamos, en el ministerio de magia de Harry Potter, exactamente. Me puedo hacer rir, me dice que, ella dice que como yo no he parado en locos, pero una realidad. Entonces, nosotros somos miembros de una asociación de abogados, que diario, diariamente, nos mandan, a través de un email, nos mandan las actualizaciones de los casos, las leyes, eso es algo de un día a día, y mensualmente, tenemos un almuerzo, en la asociación, donde se dan las actualizaciones, vamos a suponer, de CBP One, la frontera, el paro humanitario, el paro limple, todo ese tipo de programas, entonces, hay un panel de abogados, que te van, obviamente, actualizando en todo, es un día a día, es una cosa, es cambiante, hoy hay una cosa, mañana otra, pasado otra, y, es difícil, pero uno trata de mantenerse al día, obviamente, para tener conocimiento, y poder ayudar a tu cliente. Y al momento de querer recordarte, ¿a qué acudes? Bueno, tenemos... Que nota que dices, que no estoy segura, ¿a dónde vas tú? Tenemos una biblia, un libro gigante, así, ahora en dos tomos. ¿Cómo se llama? Curseman, Curseman, el libro de inmigración, y oye, ahí el momento, uno va, tiene que tirar su, como digo yo, su página para la derecha, y hacer su pequeño research, o también, nos vamos a esa asociación, donde a diario, te ponen eso, y tú haces un search en el internet, para uno mantenerse al día, y ahí obviamente, me acordé de tal caso, me acordé de tal cosa, y uno trata, pero siempre que tú tomas un caso, muchas veces ya es repetitivo. Claro. Y será que ya tú sabes exactamente, esto, esto, esto y esto, pero cuando llega un caso, eso es medio raroso, entonces ahí hay que, que ajustar, y hacer su investigación, para estar seguro de que, es así. Cualquier persona, puede entrar en la asociación, o nada más los abogados. No, nada más es una asociación de abogados. Pero no hay como que, ese libro si no está como público. Ah no, tú lo puedes comprar si tú quieres. Ah, en Barnes & Noble. Lo puedes comprar. Sí. En la segunda página, ahí le vas a decir, ¿hay ediciones? ¿Qué? ¿Hay ediciones? Para tontos. Sí, claro. Como que las, porque las leyes cambian. Cada dos años, exactamente. El libro era así, y ahora hay dos tomos. El libro era así, y ahora hay dos tomos. Volumen dos. Exacto, volumen uno y volumen dos. En la página 2450, búcalo ahí donde está exactamente. Que paga el Patreon, de los abogados. Ahora, hay un país en específico, que se te complique más la cuenta, que los otros países. Que tú dices mierda, cada vez que me llega alguien de este país, exacto, una nacionalidad, que mierda, marico, o sea, es como una pesadilla. Depende, mi estimado, no quiero tirar a nadie. No, pero no tiene nada que ver, es simple, la gente no tiene la culpa, la tiene el gobierno, o lo que sea. Las leyes. Las leyes de este país. ok, ok. Me llegó un haitiano, mierda, es que los haitianos, tal cosa. me vuelve loco, porque son dificilísimos de, o no sé, por decirte algo. Para que tú veas en ese sentido, la ley, la ley es igual para todos. La ley es igual para todos, hay ciertas, hay ciertos grupos que tienen, como por ejemplo, Venezuela tiene TPS. Pero viene un cubano, y te lo dan mañana. El cubano tiene la ley de ajuste cubano, si entró legal o con parol, el que entró ilegal por la frontera, está preso. pero por Balsa también te llega. Si te dan un parol, si te dan un parol, el que llegó por Balsa, y tocaste los pies, los pies, el pie se copió en hojas, eso lo quitaron, lo quitaron en el 2017. So, pero para responder tu pregunta de nacionalidad, ya lo dijiste, los cubanos tienen la ley de ajuste cubano, hay ciertos grupos que tienen TPS, pero en general, la ley, fuera de esos programas, la ley es igual para todos. ¿Entiendes? So, debería aplicar, porque así que a veces, como explica para ti, aplica para ti, aplica para el otro, aplica para todo el mundo, de la misma manera. Donde se complica la situación es con los clientes. Esa es la realidad. Total, total. Y no quiero tirar a nadie para adelante, pero... Pero ¿quiénes fastidian más? Ay, bueno. Porque tienes que ver la realidad, tú lo ves del día a día. Bueno, del día a día, imagínate que, no sé... ¿Son los venezolanos? Sí, no, no, ahí está todo el mundo, ahí todo el mundo mezclado, ahí te sale uno malo, como todo el mundo, te sale uno malo y uno bueno, ¿entiendes? lo vale. Lo que sí voy a decir... No hay nada personal. No, ahí ya tú sabes. Te voy a decir, tengo muy buena experiencia, para que tú veas, con los mexicanos, para que tú veas cómo son las cosas. Ah, mira. Los mexicanos, exactamente, de ahí para allá, como que la cosa se va complicando, mientras vamos bajando para el sur, como que la cosa se comienza a complicar, ¿ya? ¿Entiendes? Ya, ya, ya. Pero no, hay gente buena, hay gente mala en todos los sitios, es una realidad. ¿Te han llegado casos de xenofobia? Ponte, tengo un TPS, pero te llego con un caso de que alguien me amenazó, de que me iba a deportar, porque le dio la gana, porque no sé, tuve un encontronazo con un americano aquí, y me llegó y te amenaza y tal. Sí, ¿te llegan casos así? sí, sí, me han llegado casos de eso, son casos, y tú te sorprenderás, pero eso es muy común, ¿entiendes? Más en el ambiente que se está viviendo, que pasa cada rato de amenaza, usted, si es víctima de algo así, usted lo tiene que denunciar, quiero que lo diga, ese tipo de casos, aquí, por el simple hecho de que tú seas latino, inmigrante, lo que sea, nadie tiene derecho a ni amenazarte, ni insultarte. Ahora bien, quiero dejar algo muy claro, no es que por eso te van a dar residencia, vamos a ser claros, porque de una vez todo el mundo va a brincar, ah, la visa U, la visa U, la visa U, víctima de un crimen, hay una lista de los crímenes que califican, para la famosa visa U que te puede llevar a la residencia, pero por el simple hecho de que te discriminen, te amenacen, ¿entiendes? No es así, pero debería denunciarlo si eso le está pasando. ¿De la policía normal? Sí, usted va a la policía y usted hace una denuncia. Dos minutos. Exacto, usted me amenazó en el trabajo, bueno, depende de la amenaza, te voy a botar el trabajo. Que tengas pruebas, hubo un muchacho en TikTok que el muchacho grabó como un tipo, él era delivery en Washington D.C., y él grabó como el tipo que el restaurante le daba la orden, le estaba insultando, porque el chico que era motorizado no sabía hablar inglés. Oh, creo que vi algo así, exactamente. Y el tipo está insultando a lo que habla inglés, que aprende inglés, y el tipo lo grabó todo. Sí, sí. Bueno, en ese caso, mira, vamos a suponer, tú estás, para utilizar ese caso, vienen y te insultan, te dicen de todo, lo que sea, tú te vas, no pasó nada, ¿entiendes? Habría que ver a qué nivel llega el tipo de amenaza. Oye, inmigrante, vete para tu país, te voy a matar. Oye la palabra ahí, te voy a matar, entonces usted va. Pero oye, salte de aquí, o lo que sea, una cosa así, no hay, no pasa mayores. Entonces tampoco, tú entiendes, si tú te sientes, si tú te sientes amenazado, que tu vida corre peligro, entonces, si es verdad, yo siempre aconsejaría que hagan una denuncia. Claro, claro, siempre hay que. Para estar protegido, porque uno nunca sabe, aquí hay una, se ven clases de locos en la calle, que uno no sabe lo que puede pasar. Claro. Es una realidad. Que lo que era, que lo que era todo lo que hay, porque a veces yo pienso, esa gente que existe, digo, mira, que están frustrados, pues están en tu vida, para hacer ese tipo de amenaza. Total. Tienen que estar muy frustrados, es como que, o tuviste un mal día, que mierda, la pagaste con el pobre muchacho. Sí, hay que tener mucho cuidado, aquí, en Estados Unidos, porque acuérdate que aquí, el porte de arma, es legal, ¿entiendes? Entonces, tú no te quieres desgraciar la vida, mira, yo he oído un caso, una discusión en un parqueo, en un parqueo, tú me cogiste el parqueo, el tipo sacó una pistola, y mató al otro. Por un parqueo. Imagínate. Por un parqueo, ni siquiera tiene nada que ver con, si eres latino, si no eres latino, so, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse, es una situación a veces, complicada lo que, lo que se vive, lamentablemente. Claro, muy importante lo que dijiste hace un rato, que es ir a varios abogados, y consultar con los tres abogados. Definitivamente. Eso es demasiado importante, porque un abogado, te puede decir cualquier vaina, y tú te lo creíste, y te vas con esa, y bien loco también, que a veces los tres abogados, tienen tres opiniones diferentes. A cada rato pasa eso, a cada rato, ahí yo le diré a la gente, va a sonar algo, busca de una cuarta opinión. ¿Verdad? Claro, porque es que, el caso, después que lo analiza cada abogado, normalmente lo que pasa es que, tú y yo, hay tres opiniones diferentes, pero en algún momento, tienen que haber dos personas, que tengan la misma opinión. Ok, usted me está diciendo esto, usted me está diciendo este. Ok, déjame regresar, averigüe, pregunto, usted tiene derecho a preguntar, para eso usted está pagando por su consulta, hay abogados que dan consulta gratis, también, eso es una realidad. Pero pregunte, cuestiones, hay gente que se mete en el internet, y termina en el internet, buscando 20 mil cosas, pero cuando ya tú tienes, cuando ya tú tienes la información del abogado, tú puedes comparar, ¿qué dice aquí? Pero sí, en ese tipo de casos, yo diría, buscar otra opinión, como cuando tú tenés el doctor, mira, tengo un dolor aquí, yo hace unos meses atrás, tenía un dolor, y fui a tres doctores, y dos dijeron lo mismo, y uno, tenía una variante parecida, a los dos primeros, entonces yo dije, bueno, ya esto es definitivamente, tú entiendes, eso sí, buscaría otra opinión, para estar seguro, y ahí viene la parte, de hacer la investigación, quién es el abogado, cuál es su reputación, porque es interesante, así mismo, como las redes, te pueden ayudar, las redes te pueden hundir, ¿entiendes? La gente deja review ya, ahí están los reviews de la gente, oye, metafó, me dijo tal cosa, aunque siempre van a ver, los haters, los detractores, que no quieren que, ¿tú entiendes? pero, tú te buscas también los reviews del abogado, muy importante. ¿Cuáles son los cinco red flags, de un abogado pirata? Bueno, te lo voy a decir, Abelardo dijo una, interesante, gana todos los casos, aquí nadie gana todos los casos, eso, eso, no es así, esto es mentira, número dos, hay abogados, a menos que sea una organización, una organización sin fines de lucro, de que te voy a hacer eso por 50 dólares, espérate, espérate, ¿cómo por 50 dólares? Yo no conozco abogados, hay que tener cuidado, porque a veces se hacen pasar por abogados, y no son abogados, pero cuando tú ves la cosa, como que es un mercado, que tú estás, en un mercado que te están vendiendo, hay que, ahí yo tendría, tendría mucho cuidado, otro red flag, nunca te da la cara, ah, fui allá, y quien me entendió fue la secretaria, el abogado, a mí me ha pasado cada rato, ¿usted le vio la cara a un abogado? Jamás, ¿cómo que no he visto el abogado? No, yo nunca lo vi al abogado, nunca se apareció por ahí, ¿cómo es esa vaina? ¿Cómo tú me vas a decir que tú nunca le viste la cara al abogado? La otra también es, cuando tú ves que el abogado, se demora en contestarte, no te da respuesta, tú llamas, te dan vuelta, 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 eso es un signo que es problemático, ¿por qué? Porque el abogado tiene que, tú tienes que tener acceso a tu abogado, yo siempre lo he dicho, yo, en mi práctica, yo te puedo decir a ti, yo no te puedo a lo mejor coger el teléfono a las 12 del día, porque tengo clientes, pero yo me aseguro que día a día, todas las llamadas yo las contesto, porque esa persona está esperando. Y si no puedes tú, quizás tu secretaria. No, mi secretaria, yo no pongo secretaria a llamar, jamás, porque una secretaria no puede dar un consejo legal. ¿O tienes a alguien asistente? Asociados, se llama, asociados, pero en ese caso, yo personalmente, a mí me gusta manejarlo, y tú dirás, pero delega, delega. Si es algo que se puede delegar, que es algo fácil, entonces uno lo hace, pero normalmente yo trato de dar la cara, porque el cliente está esperando en ti. Claro. Él te contrató a ti, no, no contrató al asociado. Una cosa, yo hablé con él, entonces ya tú delegas, mira, mi asociado te va a hacer la planilla, el formulario, lo que sea. Las otras cosas sencillas. Esa cosa sencilla, pero cuando llegamos a ese nivel, sí, hay de, ¿cómo se dice? de asesoría legal, entonces yo trato. Ahora, el momento de que tú dijiste ahorita que si, ver si es abogado o no es abogado, ¿cómo se resuelve eso? Que le pides el título. Excelente. Le dice, hermano, no sé, muestra mi título ahí. si tú llegas a una farmacia, y entonces, o a un mercado, atrás, que tienen una oficinita, oye, sal corriendo. Claro. Pero normalmente tú te puedes ir a la página del colegio de abogados de cada estado, tú pones el nombre, y ahí te aparece si el hombre tiene licencia o no, si es un abogado, y también te puedes darte cuenta si tiene algún tipo de queja, si le han puesto queja al abogado, si ha tenido un problema en el pasado. Esa es una manera de tú, ¿cómo se dice? De tú protegerte, vamos a decirlo así, de que no te vayan a engañar. ¿En qué página? El colegio de abogados, vamos a poner, el colegio de abogados de la Florida, el Florida Bar se llama, aquí en la Florida, pero se han dado casos, que yo he llevado esos casos, de gente que te firman como abogado, te hacen papeles como abogado, oye, tranquilo, yo te voy a buscar la residencia, yo tengo esos contactos, firman los papeles como abogado, y mandan los papeles de inmigración como abogado. Se han dado casos así, que son fraudulentas, y a inmigración no le interesa, si esa persona no, inmigración va a decir, oye, te negué el caso, porque no tenía caso, ¿quién es el afectado? La persona que hizo el papel. Claro. Oye, como te dicen, ¿esa es tu firma? Sí, esa es mi firma, ahí está la firma. Entonces, señores, muy importante hacer su investigación, muy importante su research, de quién es la persona que usted está contratando, antes de soltar el dinero. Eso de que tú llegues y te dicen en la mesa una vez, sin hablar contigo, suelta cinco mil, hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Mucho cuidado. Una pregunta, con respecto a los venezolanos que están esperando la renovación del TPS, la noticia, más o menos en qué fecha el gobierno debería decir, mira, lo vamos a aprobar o no lo vamos a aprobar. Sí, la extensión. La extensión. 60 días antes de que se vence, se vence en abril del 2015, debería ser en febrero del, pero abril del 2025 debería ser en febrero del 2025, 60 días antes. Ellos hacen el anuncio, perdón, de que lo van a extender. Y en esa fecha debes renovarlo. Claro, hay un periodo, un periodo de re-registración donde la persona lo tiene que hacer. Anteriormente, ellos estaban haciendo una extensión automática, pero ya nuevamente han comenzado de que la persona tiene que mandar su aplicación. Y yo siempre aconsejo, mándala de una vez que salga porque se demoran, ¿entiendes? Si puedes también, manda a pedir tu permiso de viaje para que ya ven en conjunto con la renovación del permiso de trabajo, el TPS. Por si se te da la oportunidad, puedas viajar. ¿Cómo? ¿Cuánto se está tardando un permiso de viaje en llegar? Ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses, exactamente. Ese laberaje que yo tengo puede ser menos, puede ser más. Hace, ahora esta semana, hoy es, ¿se puede decir el día? Sí, sí, claro. Ah, ok. Hoy, hoy, esta semana, creo que el martes. Oye, ¿se puede decir el día? No, nosotros salimos fresco. Corta, corta, corta. Corta ahí, por favor. Nosotros salimos fresco. Exacto, exacto. Cortame ahí, por favor. Esta misma semana me llegó una aprobación y se demoró exactamente ocho meses. Ocho meses. So, sí, se están demorando, lo están aprobando, obviamente, tienen muchas aplicaciones, pero es una forma, de que usted puede viajar, si no tiene ningún otro problema, seguro y regresar a los Estados Unidos. Y si ya te lo probaron en algún momento y estás haciendo como una renovación, igual son ocho meses. Sí, 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 lamentablemente. Porque cuando tú mandas la aplicación, ellos lo separan, tienes aquí TPS como permiso de trabajo, y ellos ponen obviamente el permiso de viaje aparte. Aunque yo he tenido casos donde te llegan todos juntos. Claro. Puede pasar, puede pasar. No es lo común, pero puede pasar. En muchos casos, sí, cuando tú lo mandas todos juntos, he visto casos que sí te lo aprueban todos juntos. Y cuando tú pides el salvoconducto para ir por la venta de México, sobre que estoy rescatando aquí algo, ¿tú necesitas el permiso del TPS para pedir el salvoconducto? No. O si tú no tengas el permiso de viaje del TPS, tú con el salvoconducto ya puedes ir. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo no proceso el salvoconducto, pero es una pregunta para el consulado, para que ellos te digan cuáles son los requisitos que tú necesitas. No quiero decir, tiene que tener el permiso de viaje obligatorio, pero si tú vas a viajar, me imagino que ellos van a adquirir alguna prueba, claro, de que tú obviamente estás autorizado a viajar. Y que no te vas a quedar allá. Y que no te vas a quedar allá. Yo, esa pregunta, no me la sé, sería bueno preguntársela al consulado para saber cuáles son los requisitos exactos, para ver si necesitan. Por si a las moscas, es mejor tener el TPS, el permiso de viaje del TPS y el salvoconducto. Ya con eso ya tú no tienes espele. No, exacto. Yo normalmente le digo al cliente, cuando usted vaya para allá, ya vaya con su permiso de viaje, porque el propósito es viajar. Bueno, y su pasaporte vencido, ¿qué vas a hacer? Exactamente, exactamente. Hay gente que todavía perdieron el último pasaporte, pero tienen el que tenían de pequeño, no sé, o lo que sea. Quizás con eso ya, rescatando lo anterior, quizás con eso, bueno, algo. Lo que hay que ver, hay que ver, en la misma página de CBP, te dan las instrucciones, dependiendo de cuándo se emitió el pasaporte, cuál es la extensión que ellos le dan automática, y si te dejan viajar o no. So, en eso habría que sentarse, hacer un análisis, tú me traes el pasaporte, yo lo veo, yo lo chequeo con CBP, si inmigras tú estás autorizado, lamentablemente ya estás fuera del tiempo, ahí. So, pero sí, algo necesitas para poder viajar, no es que tú vas a llegar y te va a aparecer con el permiso de viaje, tú llegas al aeropuerto, te van a decir, donde está tu pasaporte. ¿Qué te hizo elegir esta profesión? Específicamente la de inmigración, porque tú podías ser abogado de otra cosa. Te voy a decir, es chistoso, es chistoso, porque yo comencé en una firma, y me tiraron, una firma grande en Corea Games, me tiraron a hacer familia. Entonces, llego yo, y están en una mediación, no sé si saben lo que es una mediación, están ahí, esposo, esposa, y se arma un lío ahí, una pelea delante de nosotros, y comienzan, y comienzan a insultarse, güey, espérate un momento. Después me ponen a ayudar a otro abogado, que era de familia. Volvemos a otra mediación, pa, otra pelea, y la mujer que dámelo toque, yo que lo quiero todo, y se... Más que todo es divorcio, ¿verdad? Es divorcio, y se están matando a esa gente, y yo viendo eso, digo yo, ¿cómo que todo esto no es para mí? Te da estrés. Me da mucho intensa la situación, intensa la situación. Entonces, ahí había otro partner en la firma, que hace inmigración, y obviamente yo dije, sí, yo voy a trabajar con él, y comenzamos a trabajar en el puesto. Se hizo de esa manera, es chistoso, pero yo veía eso, yo decía, entonces había otro abogado, que trabajaba en laboral de empleado, y también yo veía, que iban para allá, iban para acá, y yo, no, no, esto no es para mí, esto como que no me convence esta situación, vamos a quedarnos aquí. Y le dije por ahí, y date cuenta que en esa firma hacían muchas visas de trabajo, y es totalmente algo diferente. Cuando tú tienes un inversionista, tú tienes una gente que trabaja en muchos casos de venezolanos, gente que venían de compañías, a establecer compañías aquí. Hay una visa. ¿Cuánto es la inversión que tienes que tener? Excelente pregunta. Mira, hay una visa que es la visa L1, que es una visa de transferencia interna entre ejecutivo o manager, que la gente venía y te ponía una empresa de 50 mil dólares, de 60 mil dólares, y se transferían, mucha gente se fue a Panamá, muchos venezolanos se reestablecieron allá, entonces venían aquí a Estados Unidos. Y a mí me gustaba mucho eso, en la parte corporativa, y aprendí mucho, aprendí mucho, porque esa gente viene con una estructura ya hecha, corporativa, que tú te sorprendes, ¿entiendes? De allá, con fideicomiso, una estructura hecha, corporativa, con compañía madre, otras compañías subsidiarias, y eso me ayudó mucho, me gustó mucho, aprendí muchísimo. Pero sí ha sido el caso, de muchos venezolanos, que emigraron de esa manera. Me hiciste una pregunta de inversión, hay una visa que es la visa E2, que es la visa inversionista, pero para Venezuela no hay un tratado, pero hay muchos venezolanos, que tienen ciudadanía europea, claro. Entonces tú, yo normalmente recomiendo que busquen 100 mil dólares, para una inversión. Aquí hay mucha gente que le gusta hacer negocio, eso es una manera de uno expandir, si te aparece alguien, que está dispuesto a invertir en un negocio, con el simple hecho de que ellos tengan el 51%, ellos pudieran obtener una visa de inversionista, con 100 mil dólares, en cualquier negocio, obviamente, y esa visa es válida por cinco años, pero tienen que tener ciudadanía europea. Ahora hay otra, yo no sé si tú has oído esta, la del famoso millón de dólares, ¿esa es la que tú te refieres? No, no, no. Ok. Yo he escuchado de esa. Pero he escuchado por ahí, medio he escuchado, pero no estoy al tanto. Ok. Está la famosa, la famosa EB-5. La EB-5 es un vehículo de inversión, que es una, una visa, una visa directamente a residencia. Si tú te inviertes un millón cincuenta en el negocio que sea, y tú generas diez empleos, entonces te dan la residencia. De bueno. Un millón cincuenta. Bueno, se demora un tiempo, hay una demora, pero ya tú puedes aplicar con tu esposa y tus hijos menores de 21 años. Siendo duro. No, ahí no tiene nada que ver. Lo que necesitas es billete. Exactamente. billete sí compra todo. Enséñame. Tampoco así. En teoría, en teoría. Tampoco así, tampoco así. Pero está ahí. Y si no, si tú no tienes un millón cincuenta, tienes ochocientos. Entonces existe la posibilidad de un, lo que se llama un centro regional. Un centro regional es básicamente un proyecto que están haciendo un grupo y ellos han decidido, bueno, vamos a poner el 20% de inversión doméstico y el 80% que venga de inversionistas extranjeros y lo convierte en un proyecto. Hay varios centros regionales a nivel nacional que son muy buenos. Si a alguien le interesa, obviamente, como dijo allí Abelardo, si tienen el billete. Si tienen la platica. Con doscientos mil te casas con Isra. No vale. Coño, papi. No, papi. Esa no la oí yo. No, no, yo no escuché nada. Aló, se oye. De mi boca no salió, señor, señor Delice. Ay, no oí bien. Ellos se cortó aquí, como que. ¿Qué? Póngame otra vez. Aló, Aló. Eh, jodiendo, Mira, comedia. Exacto, comedia. Mira, odiante tocaste una vaina que marico, si no la tocas, se me olvida por completo. Los venezolanos que tienen ciudadanía europea. Sí. ¿Cuál es la situación ahí? Ponte que se quieren venir para acá, quizás. ¿O cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es la manera más correcta y fácil de hacerlo? Bueno, mira, el venezolano que tiene ciudadanía europea, vamos a suponer, yo he tenido clientes que son italianos, franceses, españoles, ellos tienen el ESTA. A través de su ciudadanía española pueden entrar con el ESTA, pero solamente son 90 días lo que le dan. Y quiero hacer una aclaratoria que es muy importante. Si usted llega a través del ESTA, usted le da 90 días, y si usted se pasa, al otro día ya usted es ilegal y no le dan derecho a ver un juez de inmigración. Si usted lo arrestan, usted va directico para atrás sin derecho a ver un juez. Quiero ser bien claro. Y mucha gente me dice, ah, pero yo tengo doble nacionalidad, yo voy a aplicar asilo. Espérate, ¿tú cómo asilo? Pero si tú eres venezolano e italiano, ¿para dónde te pueden mandar? Te pueden mandar para Italia. Ah, no, porque yo nunca he vivido en Italia. Todavía se va a considerar esa doble nacionalidad y te pueden mandar para atrás. Inclusive si dice nacido en Venezuela. Inclusive si dice nacido en Venezuela porque tú tienes otra ciudadanía. Ese país te puede acoger y te puede dar la protección porque no te fuiste allá primero. Claro. Entiende a pedir asilo. Es una realidad. Ahora, para responder tu pregunta, una manera fácil de llegar aquí es obviamente una visa E2 con una inversión de 6 mil dólares en cualquier negocio, en cualquier negocio, tú podrás... No te metes en negocios turbios, ¿ok? No. En cualquier negocio, vamos a abrir un burdel. No, marico. Una cafetería, no sé. Oh, my God. Marico, se ven casos, se ven casos. Las cosas que se ven aquí en Miami, pero bueno. Tú sabes las cosas que se ven aquí en Miami. Las cosas que se ven aquí en Miami, pero sí, si tú tienes 100 mil dólares, tú lo puedes invertir en un negocio con tu ciudadanía europea, siempre y cuando hay un tratado con ese país que la gran mayoría de países europeos lo tienen, entonces te dan una visa por cinco años. ¿Y qué tienes que demostrar de que eres italiano? Bueno, con tu pasaporte italiano, tú demuestras que eres italiano, ya tú lo sometes al servicio de inmigración. Ojo, si entraste con tu pasaporte europeo, no puedes hacer un cambio de estatus dentro de Estados Unidos porque no tienes opción. Pero si entraste con el venezolano con una visa y también eres europeo, entonces puedes hacer lo que sea un cambio de estatus dentro de Estados Unidos que no te tienes que ir. Y entonces te dan un estatus por dos años nada más. Pero si quieres a tu consulado, vamos a suponer que quieres a Colombia, al consulado americano en Colombia, te dan cinco años. Cinco años de visa. Tú entras y sales, vive aquí, trabaja aquí, todo para ti y tu familia. Y cada entrada es de dos años. Entonces esa es una vía fácil para emigrar, venir a los Estados Unidos legalmente. ¿Qué tan cierto es si te negaron la visa siendo venezolano, te negaron la visa de turista o lo que sea, cualquier visa que hayas pedido y después la pides como italiano o como español, que pides el esta? Te he entendido que ya una vez que te la niega siendo venezolano, te la niegan siendo europeo. Sí, yo he visto mucho esos casos donde ellos te niegan a ti porque cuando tú haces una aplicación de visa, obviamente se hace una investigación al igual que hace Celesta, pero la visa es más profunda todavía. Si te negaron eso, olvídate que no te van a aprobar un esta. Es muy raro, muy raro verlo así. Y también acuérdate que eso no tiene apelación. Yo no puedo apelar. Oye, me negaron una visa, apela. Lo único que hay que ver, ellos te dan una hojita y te dicen por qué te la negaron. A veces hay formas de, de, cómo se dice, reparar ese tipo de cosas o presentar un mejor caso, pero a veces cuando la negaron. ¿Cuántos años tienen que pasar? No, todo depende. Yo he tenido casos que nosotros aplicamos ahora y como se demora, a veces hasta, lo hemos hecho hasta en un año. Entiendo. O sea, te negaron la visa y la vuelves a pedir. La vuelve a pedir porque eso es sin prejuicio. Entiendo, eso no... Hay un truco, hay una vaina para que te den la visa como que te la den, porque a veces te la niegan, que tienes que mostrar como para que... No, no hay ningún truco. No sé, una vaina como que, no sé, marico, tienes que tener estas cualidades, o te la niegan. Oye, eso es lo más interesante porque tú mandas, tú dices, este caso sí es un caso sólido. Pa, te lo niegan y llega uno que, pa, no tiene... Y le dan la visa y tú te quedas, espérate, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es? Entiendes, no hay un truco, pero en la mayoría de los casos yo recomiendo, señor, vaya bien documentado si usted tiene empresa, tiene trabajo, tiene cuenta de banco, tiene propiedades, cosas que lo atan en ese país para que pueda demostrar de que usted no tiene intención de quedarse. ¿Entiendes? Porque si no, te ven aquí en la frente un letrero que dice, me voy y no vuelvo. Eso es lo que te ve el cónsul y automáticamente... Y en este caso, suponte que alguien no se quiso venir para acá, sino que simplemente quiere visitar a su familia que tuvo que emigrar para acá y necesita la visa para venir, pero también tiene su pasaporte español o italiano o cualquier país europeo. ¿Cuál es la manera más... O sea, hay más chances que te acepten el esta que la visa. En muchos casos yo he visto que sí. En muchos casos yo he visto que sí, que la gente opta solamente por aplicar al esta, ¿entiendes? Como europeo y se lo han aprobado. ¿Tú entiendes? So, ya una visa es diferente, tú vas a hacer un cónsul, es una realidad, va a ver en la cara un cónsul, so, existe una posibilidad alta de que te lo puedan negar. Pero he visto muchos casos que se lo aprueban mucho más fácil el esta. El esta. Sí. Tú lo que tienes es los 90 días. Sí, pero el único problema es que tienes los 90 días. No son seis meses. No son seis meses exactamente. Y la desventaja del esta es que no te deja cambiar de estatus dentro de Estados Unidos, que una visa de turista te deja cambiar. Entonces, esos pros y contras. Pros y contras. Pero ponte que vas a... Quieres visitar a tu familia y entonces el esta es el... En ese caso, tú entonces ahí contigo sí que esa podría ser una opción más fácil, más viable, que es sacar el esta con el pasaporte europeo. Hay chance de pasar... Sorry. Para pasar a esto. Hay chance de tener el esta y después pedir la visa. Sí, sí, sí. Yo he tenido caso. ¿Y hay más chance que te den la visa ya teniendo el esta? No, no tiene nada que ver. Es independiente. No tiene nada que ver. Y si te niegan la visa, el esta sigue activo. Mira, yo he tenido caso que te niegan la visa y te revocan el esta. O sea, te quitan el esta. Sí, he tenido caso así. Exacto. Lo que habría que ver es por qué. Por qué. Entiendes, te lo negaron. Habría que ver. Algo hay. Mira, normalmente cuando a alguien le niegan la visa yo le digo, algo hay. Algo tienen, algo hay. Sin dar detalles, yo he visto casos donde dicen, mira, tu nombre apareció en una lista que te compromete. Por decirlo así, con actividades ilícitas. Yo he escuchado gente que se va de Estados Unidos con asilo para Venezuela y vuelve y pasa legal. O sea, pasa normal. He escuchado casos de gente... Bueno, riesgo duro. Mi querido Abelardo, mira, es un riesgo. Es un riesgo. Te explico la razón. Sí, sí, sí. No, no, yo sé. Te fuiste y regresaste. A lo mejor te dejaron entrar. Pero cuando tú llegas a esa cita de asilo, a ti te van a cuestionar ahí. Claro. Entonces, ¿qué dice el manual? El manual le dice, oye, una persona que vuelve al país de origen donde usted, donde usted obviamente dijo que usted lo iban a perseguir, entonces eso es algo que ellos lo pueden cuestionar para determinar que en realidad no hay ningún tipo de persecución en contra tuya. Entonces, por eso yo recomiendo, o te meten un... Eso es como un castigo, ¿no? Un tipo ahí que te empieza a vigilar. Exacto. No, un castigo no. Te puede negar el asilo y si te nega el asilo obviamente va para la corte y ahí te pueden deportar. No, pero es como, es un castigo lo que digo de devolverte. Es como que, pero ya va, tú no me estás diciendo que te estaban persiguiendo, te está devolviendo. Tú no... Bueno, exactamente lo que digo. ¿Cómo tú vas a aparecer en Venezuela? Como tú estás diciendo aquí en una aplicación, digo que te van a desaparecer, te van a meter preso, te van a... Depende de la gente también. Y he escuchado gente que se ha ido con un asilo acá a... Se le murió el papá, se fue a lo loco porque, bueno, se le murió el papá y no pensó las vainas, se fue, se devolvió, lo metieron preso pero después lo sacaron. Pues lo sacaron porque, bueno, tuvo una razón mi papá... Pero una pregunta, porque es muy importante saber esto, para tú poder viajar cuando tienes un asilo pendiente tienes que tener un permiso de viaje especial porque si no tú abandonas el asilo si te vas. Claro. No, entonces se fue a los locos. Sí. ¿Y cómo te dejaron salir de Venezuela sin visa? ¿Ah? ¿Cómo lo dejaron salir de Venezuela sin visa? No, no, no. ¿Por frontera? No, no, no. Él se vino en avión. ¿Pero cómo? ¿Cuándo tú viajas para acá? Porque tienes la visa turista todavía legal. O sea, vigente. Vigente, exacto. Ah, o sea, pero no ya ni seis meses aquí entonces. No, porque la visa te la pueden dar por diez años. Sí, pero en ese caso, acuérdate una cosa, tú tienes seis meses. Cuando se vencieron tus seis meses y tú entraste en asilo, lo único, eso es un periodo de estadía autorizado. Exacto. Más, sin embargo, ya tu estatus se venció. No acumulas ilegalidad, pero ya tu estatus se venció. Entonces, tú vas a salir con una visa, abandonaste el asilo, te puedes meter preso. ¿Me entiendes? Es lo que tú dices exactamente. Eso hay que ser muy cuidadoso. Para salir así, yo le digo a la gente, pida su permiso de viaje, de emergencia, es una realidad, pero te puede perjudicar en todo. ¿Dónde pides el asilo de emergencia? ¿Ves? Con inmigración, con UCI. Si usted va y le dice, mira, le llevo la documentación. Se murió mi papá. Se murió un familiar, mi papá, necesito un permiso de viaje especial y se puede conseguir. Ya. Con UCI, exactamente. So, es un tema, ¿qué te digo? Un tema complicado lo de los asilos, es una realidad. Siempre digo, señores, asesónense bien para que no quede en manos de gente que no lo va a representar bien. Exacto. Bueno, salimos de bastantes dudas. Dudas. Inclusive, no sé, comenten aquí alguna duda que tengas que nos hayamos conversado aquí para ver si, no sé, quizá nuestro querido abogado les responde los comentarios y le saca la sala de la duda. Exacto. O bueno, cualquier, o sea, una llamada para ti, ¿cómo funciona? ¿Alguien te puede llamar? Sí, bueno, obviamente pueden llamar a mi oficina. Por el número. No, porque hay gente que, bueno, en tu Instagram, mira, entran aquí en el Instagram. en tu Instagram, entran en tu Instagram. Exacto. O escribanle sus mensajes directos, lo que sea, y no, porque hay gente que no sé, o sea, de verdad, a mí me ha llegado gente que dice, es que yo no conozco abogados. Hay mil, millones, pero no saben a dónde, porque, ¿sabes cómo? Es como los menús. Mientras más opciones tú tengas, más complicado. Exacto. Cuando tú tienes tres para escoger. Exacto. Entonces, cuando tú tienes mucho y hay demasiado, es como cuando te digas un realtor, pero mira, ¿a quién llamo? Si hay demasiado realtor. Exacto, exacto. Pero bueno, si, si, no sé. Estamos en las redes sociales como el abogado guerrero, el abogado guerrero en todas las redes sociales, también en mi oficina, las personas pueden llamar, 305-777-0243, hacen una cita. Yo quiero ser bien claro, yo no doy cita gratis a la persona, porque el tiempo lo vale. Claro. Le dedico su tiempo a la persona a analizar su caso y darle obviamente una respuesta correcta de cómo podemos llevar su caso. Pero repito, estoy en todas las redes sociales como el abogado guerrero, publico a diario, trato de mantener la comunidad informada y espero y le doy las gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias por la honestidad también. A su show. Oye, ¿de qué siglo? A su show. No es gratis. Claro. ¿Entiendes? Sí, 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 es una realidad. Pero bueno, te acabamos de dar un episodio gratis con información de que, o sea, imagínate, esto fue una cita para alguien. Exacto, exacto, para mucha gente. Para mucha gente esto fue una cita y te la estamos dando completamente gratis. Exacto. Y como tú dijiste, mira, diría yo, hay que buscar tres opiniones. Abogado uno, abogado dos y el abogado guerrero. Ya lo saben. Vamos a la próxima muchachos. Los queremos. Y le damos un beso en ese pasaporte. Aprobado. Un beso en ese pasaporte. Un beso en ese pasaporte. Gracias.